Cuando las luces se acaban, llegando a este puente lento, tu palabra es tan intenso, pero en nuevo a mí me cantas. Cuando me siento perdido, si un rumbo en la vida, tu palabra es la guía, es la estrella donde te animo, por eso mírame, alimentame, salve, acompáñame, por siempre. Señor, siempre vino ya la calma, cuando siempre entiendo el corazón, tu palabra es la misión, que me sana y me levanta. Cuando me siento perdido, en soledad, y pares de una verdad, bien, tu palabra es como un ángel, que consuela y acompaña. Por eso guíame, alimentame, salve, acompáñame, por siempre. Señor. Señor.